Vamos a reiniciar de nueva cuenta y lo vamos a hacer con todo el ritmo y todo el sabor de este sonido para el público maravilloso de aquí, de Conérico, que como le encantan estas cumbias. ¡Suéltalo, ingeniero! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡La, ra, ra, ra! Y ahora quiero ver a todo el mundo bailando lindo y hermoso, mire. ¡Baila, baile, 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 baile! ¡San, san, 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 san! ¡El cachorro! Llegó la pitufisa, verán. Todas las cinco. Dos, 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 dos. Puro pitufote, puro pitufote, puro pitufote. Esa noche desde Astoria Barrio, alza con Érico, verán. El sonido que nació grande. Reiniciamos otra vez. Lo hacemos con Ritmo, con favor. Para sonidos y ve, gracias. Gracias, audio, iluminación, pantalla, ese video, verán. Marcos en vivo. Claro. Marcos en vivo. Oiga, ponga atención, eh. Y báilenlo bonito. Porque esta noche, está con nosotros Marquitos en vivo. Desde la ciudad de Nueva York. Así que, peínense, pónganse guapos. Porque el día de mañana, van a salir en los mejores canales de la Unión Americana. Allá nos vemos en el YouTube. ¡Sabor! 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 15, entrebitos, silicones, ya llegaron tus cielos, seguidores. Todos los paderosos y las paderosas de la comunidad. Estrapia Boi, boi, boi Marino Cero, Mexiquín Chispas, Otraquín, Churra Junior Espinosa, Productions Ese boliado, Aldo Axel, Meli, Chori Ana, Diana, Elena, Pame Es la noche para el llave Ashley Lo dice el nuevo poderoso En conérico Rey Latino Que payaso Es el Cholito, Puerto Sur y Cachetes El muy fin Curte en Rumba Saludos para Rubensito Linares Toda la familia Dorado y la familia San Brano Para el traidor, José Toda la banda de San Juanito Tienguis Manarco, Vena Nueva Rumba Que chula guitarra, que chula guitarra Saludos para las chules Esta noche para Judith Marisol Rosarios, Carchetes, Reyes 100% Solidarias de Corazón Toda la vida Para Jorjito TV Hoy en la casa Vámonos en cuidado, Mire Jorjito que la Virgen Morena Te vea, te cuide Y que el Señor Todopoderoso Te siga dando vida Para Que sigas por muchos años Aquí estamos los seguidores Como siempre de por vida La Virgen Morena En su corazón Te lleva como siempre Te dio la tarea de crear un sonido Nueva Rumba con la voz Verrona Toda la banda más cabrona 12-03 Y tu foto es BML Cachorra Gallo de Cachiloco 18 Samurai Duzan Ese piollito Para el amigo papi Chulo Brian Y Malsito Y Malsito Maracero Ese barajas Con el rata Loaquita De la banda De la cincuenta y dos Ben Paco Derico En la casa La mafia Es un hijo De nadie Toda la trinidad Te pongo Puro pitucor Puro pitucor Puro pitucor Llegó toda la trinidad Te pongo Presente Mantito 18 Papá Ratero Y Malsito Torito Negra Shorty Gallo Esta noche Contigo Corjito Toda la vida Para Tim Y el amigo Para Tim Va para la maestra No te enojes Sania No te enojes Por favor Hasta te pongo Una de la India A ver Aja Todos los que payasos Ya presentes Pacholito El muerto Zuri Cachate Es el hui hui Y el cucha Un abrazo Aja Un saludo Para los reyes Vamos La chica Esta noche Para la flaquita Y florecita En la casa Saludos Pachendo Rosario Reyes Mario Rosario Oscar Parisol Yudit Que chulo Que chulo Que chulo se ha escuchado El equipo de sonidos Feliz cumpleaños Maravilla Maravilla La chica Chula Marisoy Yudin Rosario Ruiz cumpleaños Ruiz cumpleaños La 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 Sa 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 Vengo chiquichamera 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 Chacachaca 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 El flaquito De la cumbia Pensación Metallica Sonido Nueva rumba La audición perfecta Chacachaca 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 Con sabor Porquito Tele Sonido Nueva rumba La tocada Nueva York Me ganó Mariano Allí Abrazo Van dejado Para el insabén Miranda El sabor Carolina La familia Miranda Es de Acuajaca Jorge Rumba La audición Perfecta Sabor Sabor Grábale Mayim Mayim Libres Tragos El Tula A ver a que horas Tula A ver a que horas Mi rey Ajá